tras las huellas de la historia un médico recordado por muchos una larga trayectoria en el hospital escalante pradilla también fue músico el doctor jorge ávila durante una hora relatará sus vivencias en tras las huellas de la historia recordará desde donde vino hasta llegar hasta el valle del general soy ateniense nací en el año 1949 y 67 años 67 años bien vivido si no me arrepiento de nada si tuviera que volver a nacer haría lo mismo si haría lo mismo más bien y me iría un poquito más hacia la música que es lo que más me ha llenado este médico es amante de la naturaleza y tiene dos fincas donde su labor es la conservación del ambiente sin quinta la finca que yo tengo son de de recuperación soy un amante de la naturaleza muy amante enamorado de los de los de los animales tal que tengo ocho perros 12 gatos y de todos los animales del mundo son bien venidos en mi casa y en mis fincas las dos fincas que tengo tengo una en atenas y otra aquí en san juan de dios de barú son nada más para reforestación son ahí hay árboles frutales para que como los monos y todos los animales una faceta que recuerda mucho y la cual le hubiese gustado extender es la música la buscarás alivio tu alma y entre lágrimas amargas sola y triste llorarás esa fue la primera canción que canté al chino gómez entonces el chino gómez me dice no mañana mismo empieza así y yo estaba en la universidad y mi faltito de plata y todo mi papá tenía roger en méxico y otro hermano mío en eeuu eduardo uno que yo le sigo es un hombrote grande como un metro mide resulta que entonces no no alcanzaba mucho el dinero entonces ya me metía a cantar ahí con los llamados empezando ahí primero ya después empecé a grabar en su vida hizo muchas cosas y las cuales lo tienen contento hasta el día de hoy y entonces mi infancia fue tremendamente feliz siempre fue un hombre en mi infancia de mis estudios de mi carrera yo lo grabó más o menos todo lo que quería nada más que si hubiera querido más seguir en la música pero también estoy satisfecho conocido bastante no me quiero no me que arrepiento pero no quiero que me recuerden porque ya uno muerto para que ya hice mis cosas me tocó vivir tengo unos nietos maravillosos mis hijos maravillosos pero nada más yo nunca he pensado que me tengan que recordar no no como que no he hecho mucho mérito para eso el doctor jorge ávila su relato este lunes 8 de mayo a las 5 de la tarde y la repetición el 12 de mayo a las 8 de la noche tras las huellas de la historia solo por televisora del sur canal 14 tras las huellas de la historia personajes vivencias anécdotas